¿Cuánto es esperar para tenerte? Es la pregunta que va por mi mente La sonrisa, tu rostro iluminó Actúo como si no me molestara, escucharé tus palabras hasta el alba Yo quiero sentirte en mí No quiero ver tu rostro reflejado en el tiempo Nada de verdad es que el teléfono suena Y nadie es por mail, me pregunto que será Si me abrajas tú es mejor olvidar Hablas mucho pero creo que no te enteras Que pasándome la noche es entera Por la milagrima satisfucionar Así que yo seré amada por ti De la misma manera ya no puedo verte así Te siento dentro de mi compartir No podrás entrar, escucha Si tu contexto está viéndose así No encuentro palabras para tenerte junto a mí Ni siquiera la vuelvo Decirte a Dios, no me detendré ¡Ahora! ¡Ahora! Gracias por ver el video.